La chica Luzano la rompió en la LDB con unos 24 minutos Ya dejó mal parado un defensor y pegó un zapatazo al travesaño Al igual que el Santi Jiménez que sigue siendo una de las piezas más importantes del Feyenoord Vamos a revisar todo esto en este video Así que suscríbete y comencemos de una vez Y si arrancamos con el Santi Jiménez que ha vuelto a ser titular en la victoria 2 a 1 como visita ante el VTS El Feyeno se enfrentó a este equipo que le complicó la vida más de lo necesario Ya que el Santi Jiménez tuvo un par de chances por ahí para poder llevarse la victoria un poco más antes Ya que se suspendió el partido por un momento Porque algunos aficionados querían invadir la cancha y todos los jugadores se escaparon El Santi Jiménez tuvo algunas buenas jugadas Aquí tenemos una muy buena jugada en donde Santi Jiménez no pudo definirlo Y el Santi Jiménez esta la tienes que definir Seguramente él como ya mencionó antes revisa todos los partidos de esas jugadas con su papá Y yo creo que esta jugada es para revisar Quería meterle el gol entre las piernas del arquero Pero era más efectivo el remate por arriba O un bombazo pero colocarla debajo del portero para que el gol sea más bonito Si obviamente es una opción pero me parece que no era la mejor opción en este momento Servicio Creo que se mantuvo en buena posición Mario que aguantó el fuera del lugar Aquí lo vamos a ver Ahí está la manera en la que Hartman gana siempre atrás de la pelota Su niño sí, porque le hace falta encarar esto No hizo bien, pero ya por segunda ocasión Santi Jiménez se bota, sale de su zona Trauner Trauner otra vez con Jiménez, ahora no pudo Uno más que se agrega y ya son siete Cabezazo a segundo poste, ya no alcanzó a cerrar Jiménez Le pasa cerca de nueva, cuéntala Y este anécdota, no es que hay que pensar otra cosa Reveladora plática, ya viene Stengel que decía con Jiménez, atención con Santiago Ahorita Gertruida ya se acomodó Pero es de su actuación con México en la Copa Oro cuando viene el disparo de Gertruida Ese desvío lo cambia por completo La trayectoria Todo se lo intentó Y ahora se tiene el izquierdo Allá viene el repasador de Stengel que mueve Jiménez El disparo maquiao, allá fluyó su bairro A buscar gente a su costado Empiezan a brincar De inmediato ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta jugada era para meterle para arriba para un bombazo? ¿O como el Santos Jiménez iba a hacer por debajo de las piernas del portero? Yo creo que era para arriba, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Comenten en la caja de comentarios Al final, por suerte, el Feyenoord se llevó los tres puntos Y están detrás del PSB A tan solo diez puntitos Sí, unos cuatro partidos detrás del PSB Todavía queda un montón de campeonato Y el equipo del Bebote puede salir bicampeón Solamente tienen que bajar el equipo del Chucky Lozano Si te está gustando el video, no olvides suscribirte al canal y darle like Ahora pasemos a revisar lo que hizo el Chucky Lozano en esta jornada En el empate Sí, después de 18 partidos Apenas llegaron a su primer empate Ya que tiene 17 victorias al hilo Impresionante No pudieron vencer al Utrecht Empataron uno a uno El Chucky Lozano ingresó en la segunda parte Jugó 24 minutos Y tuvo algunas buenas jugadas Por supuesto, el mexicano está teniendo minutos Para poder estar al 100% para el encuentro de Champions League Octavos de final que se viene en febrero Así que es más importante esto Obviamente es recuperar lo que agarre ritmo y confianza Y después lo va a poder utilizar como titular Porque el Chucky Lozano se merece titularidad Es un hombre con mucha jerarquía Cada vez que juega se nota la diferencia Entre un jugador y el otro Este tiene mucha personalidad Y te encara directamente Otros jugadores están ahí dando vueltas Este ya sabe lo que va a hacer Y le sale Miren algunas jugadas del muñeco diabólico La primera con Lozano Y ahora Termina siendo el PSB El que termina por allá Habilitar a Lozano que de frente Arranca Aquí está el Chucky ¿Por dónde Lozano? Lozano no Se equivocó en el servicio de John Todavía el rebote para Lozano Irving que va hacia el costado de la derecha Ahora con Lozano Lozano que quiere Lozano que va A ver el toquecito corto todavía Es para el Chucky Lozano Si ahí lo dejaba mal parado Al defensor lo dejó mal Si arrodillado al muchacho Y después pasó esto Tienen que ver esta jugada Que quiso meter un golazo Lastimosamente Se fue el remate al travesaño Y por poquito Pero por poquito Entraba para la victoria Del PSB Tremendo remate Observen Esta jugada del mexicano Con las manos Y con los pies Y cuidado Porque los están agarrando Valparados Y aquí se viene el Chucky Aquí viene Lozano Lozano Puede seguir ahora En la individual Lozano por donde Filtraba por el centro Con Pepi Edó curto Se equivocaron Y aquí viene el PSB Aquí viene el PSB Le dieron a Irving Aquí está el Chucky El Chucky Lozano 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 ¡Palo! Ya ya No entró ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo del Chucky! If the pain's in the past Move on from the grave And put your foot on the gas No, never stop competing Bombazo exquisito del muñequito Sigue está recuperando su nivel Tiene mucho más para poder dar en este equipo Y la próxima temporada Tal vez se vaya A la Liga Española Porque él dice Quiero irme a la Liga Española A veces Me puedo poner un poco En la Aire de B Si ya jugué en la Liga Italiana Sería campeón Entonces Quiero probar Algunos nuevos aires Y la Liga Española Le puede esperar El Villarreal Ya está bien interesado en él Tal vez en la próxima temporada Este jugando En el equipo submarino Comenten abajo Suscríbanse al canal Denle like al video Nos vemos la próxima Con mucho más ¡Suscríbete al canal!